Las breves del turismo, hoy, veinte de junio del dos mil veinticuatro, en la gira de trabajo en León, Guanajuato, el secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, acompañado del secretario de turismo del estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Dunel, en representación del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones de la COMIR, Michel Woodmouth, inauguró el trigésimo Consejo Nacional de la Industria de Turismo y Reunión. Este evento es realizado por el COMIR, organización que agrupa trece asociaciones de profesionales de este segmento y que ha sido un gran aliado de la Secretaría de Turismo. Torruco Marqués destacó que la industria de reuniones es una de las ramas más dinámicas de la actividad turística y desempeñó un papel regulador en la actividad estacional, por lo que se comprometió a sacar adelante el tema de la extensión de impuestos para fortalecer esta industria y la restaurantera. En el marco de este evento, se déveló la placa conmemorativa de los 45 años del Poliforum León, recinto que recibe a más de 172 eventos al año y 8.702.653 asistentes. En el marco de la Asamblea de Aceitura en León, presidida por Juan Enrique Suárez del Real Tostado, el secretario de Turismo resaltó la importancia de la participación de México como país socio de Fitur 2025. Gracias a esa unión, por primera vez en la historia, México será el país socio e invitado para la feria más importante turística a nivel internacional, que es Fitur Madrid 2025. Precisó que durante tres años consecutivos se ha logrado la integración total de sus destinos y nuestro país ha contado con el pabellón más grande de América. Torruco Marqués también informó que próximamente se dará el banderazo de las 29 unidades de Ángeles Verdes en Guanajuato, 10 por parte de Sector Federal y 10 por parte del Gobierno del Estado. Además, con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, el titular de Sector, conversó sobre la posibilidad de llevar a cabo eventos que fortalecerán el turismo en esta importante ciudad. ¡Felicitamos a los primeros seis integrantes del nuevo gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Fargo, mexicanas y mexicanos ejemplares por los que se continuará construyendo la transformación de México! ¡Enhorabuena!